Arrancó en Guadalajara el proyecto Ciudad Fresca que consiste en reforestar algunas zonas aledañas a los parques y también de recuperación de espacios. Este proyecto lo que busca es revertir el cambio climático y que estas zonas que actualmente son muy calientes por el exceso de asfalto y por la carencia de árboles, pues bueno, se refresquen para evitar situaciones que pudieran ser lamentables, según refiere el alcalde Ismael del Toro. A través de la urbanización y la necesidad obligada de hacer un programa como este, de hacer reforestación específica, se hizo todo un análisis con especificaciones técnicas para poder identificar cuáles son las zonas donde se dan más estas manchas de calor en la ciudad y dónde vamos a enfocar este programa de reforestación, de cambio de impermeabilizantes en las azoteas y de una serie de acciones que son tendientes a que nuestra ciudad sea una ciudad más fresca. Una de las agendas creo más importantes y muy oportunamente después de lo que vimos el fin de semana de los efectos que está provocando el cambio climático en Guadalajara y en todo el mundo. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez.